Música Buenos días amigos, bienvenidos a su microinformativo agrícola. Comenzamos con la información del agroecuatoriano. Música En Napo, productores de naranjilla reciben capacitación para mejorar la calidad de la fruta. Técnicos del MAGAP explican los beneficios de aplicar productos alternativos para el engroso de la naranjilla híbrida. Los agricultores deben dosificar el compuesto vegetal en las flores y dejar reposar 21 días para ver los resultados de la aplicación. He estado dando buenos resultados y para mí está bueno con el práctica que el producto nuevo que ha llegado ya en el momento para el foliaje y el para el fruto, es el para el engrose. En otro tema, les contamos que en Río Amba, la corporación Balcachi, Corpo Cap, de pequeños ganaderos, ha mejorado su producción lechera gracias al crédito asociativo otorgado por el Banco Nacional de Fomento. Actualmente cuentan con 370 cabezas de ganado, de las cuales 142 producen 15 litros de leches diarios, que son vendidos a la empresa privada a 40 centavos cada uno. Adicionalmente adquirieron 282 hectáreas de superficie que les ha permitido mejorar los procesos de ordeño en los animales. Hace 8 años exactamente, este sueño que muchas personas anhelaban comprar de esta hacienda, se hizo realidad con la ayuda del Banco Nacional de Fomento. Con la llegada de la época invernal, se presentan un sinnúmero de plagas y enfermedades en las plantaciones de cacao. Por ello, el MAGAP entrega kits fitosanitarios que permiten a los productores controlar los efectos negativos de estas afecciones. En la provincia de Los Ríos se entregarán hasta marzo 38.000 paquetes para prevenir plagas como la monilla y escoba de bruja. Técnicos del MAGAP dictan charlas sobre la correcta aplicación de los productos e informan que para acceder a los kits, el agricultor debe presentar copia de cédula y certificado de votación a color en las direcciones provinciales. Ahorita que recibo también esta ayuda, yo estoy muy agradecida con el gobierno, las ayudas que él nos ha dado, los apoyos que ellos nos dan. Nos dan también charlas, nos dan clases para cómo es el preparamiento de los productos orgánicos, porque todo eso nosotros hacemos. Ahora les presentamos algunos de los precios de los productos agrícolas a nivel nacional. Continuamos dando respuestas a algunas de las preguntas frecuentes receptadas en los diferentes espacios de consultas de MAGAP. ¿Ban Ecuador BP tendrá servicio de banca en línea? Ban Ecuador BP tiene un plan de mejora que permitirá a la ciudadanía acceder a productos y servicios financieros a través de la red de cajeros automáticos, servicios de remesas, dinero electrónico y banca virtual. Estos servicios y productos se encuentran en desarrollo y entrarán en operación durante el 2016. Hasta aquí con la información, les recordamos que pueden volver a ver su microinformativo agrícola en el canal de YouTube y enviarnos sus comentarios y sugerencias a las redes sociales del MAGAP con el hashtag Agroinformate. Los esperamos la próxima semana.